Tus tarjetas de crédito GTC Travel tienen una nueva plataforma de lealtad para el canje de tus millas, para que sea fácil y 100% en línea. ¡Conócela! Conoce la nueva plataforma GTC Travel y descubre una nueva forma de viajar. Paso 1. Comienza por entrar al sitio www.gtctravel.com.gt Da clic en la opción Ingrese, ubicado en la parte superior derecha de la pantalla. Paso 2. Registra tu usuario y contraseña y da clic en Ingrese. Ahora podrás ver el menú de opciones que ofrece GTC Travel. 1. Consulta de millas. 2. Administra tu perfil. 3. Viajes en línea. Para consultar tus millas de forma rápida y sencilla, selecciona la opción Mis millas. Podrás confirmar cuántas millas tienes acumuladas y las que canjeaste. Si lo deseas, podrás cambiar tu contraseña. Además, podrás canjear tus millas por una parte de lo que deseas comprar o por el total del producto o servicio. Las opciones por las cuales podrás canjear tus millas son Paquetes, hoteles, vuelos, traslados, tours, autos, alquiler, cruceros. Para conocer precios y o cuántas millas necesitas, deberás colocar destino, fecha y cantidad de personas. O bien, podrás consultar las promociones que estarán comunicándose en esta opción. Por cada servicio que compres por medio del canje o por la diferencia del mismo, recibirás una confirmación en tu correo electrónico. Excelente, ahora que conoces GTC Travel, disfruta viajar con tus millas.